El presidente de la mesa directiva de la sexagésima legislatura del Congreso de Jalisco, Hernán Cortés, diputado de Extracción Panista, informó que como medida precautoria para solventar los gastos de salarios pendientes a trabajadores del Congreso, ningún supernumerario podrá realizar actividades laborales hasta revisar las realidades financieras. A partir del primer minuto del día de hoy, notificar a los diputados de la sexagésima legislatura de que no hiciera uso del personal supernumerario hasta que no se resuelva la situación administrativa y financiera que tiene el propio Congreso. Esto es una medida precautoria para poder contener de manera contundente esta inercia que se lleva en esa situación. ¡Gracias!